Gracias por ver el video Gracias por ver el video Morena de piel trigueña y graciosa al caminar Ay te comas la huaqueña, te dedico mi cantar Morena sí, ay mi morena del alma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma Con esos ojos hermosos de tan profundo mirar Y esos labios tan carnosos que yo quisiera besar Con esos ojos hermosos de tan profundo mirar Y esos labios tan carnosos que yo quisiera besar Morena sí, ay mi morena del alma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma Y un saludo para todos los paisanos que radican en California En el área de Los Ángeles y área metropolitana Y un saludo para Ramix De nuestro gran amigo Miguel Ángel Ramírez Y todos están ¡Ánimo paisano! La otra tarde yo te vi cuando saliste de misa Y luego sentí un flechazo que pusiste tu sonrisa La otra tarde yo te vi cuando saliste de misa Y luego sentí un flechazo que pusiste tu sonrisa Morena sí, ay mi morena del alma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma Cuando te voy a caminar a orillas de la laguna Pienso que hay muchas mujeres pero como tú ninguna Morena sí, ay mi morena del alma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma No sé qué cosa me diste que me ha robado la calma Y para toda la familia García y de Jesús Donde quieres que se encuentre de parte de Compa Frankie Desde Washington, primo ¡Ánimo paisano! ¡Vamos! Música ¡Vamos! ¡Vamos! Música